¿Qué tal están? Bienvenidos a esta noche. Vamos a trabajar el día de hoy una meditación integral. Vamos a comprender el profundo sentido y la influencia que tiene la paz en nuestra vida interior. Me da un enorme gusto saludarles. Bienvenidos y bienvenidas todas. Es sabadito y los sábados también se meditan. Los sábados también se trabaja y los sábados también hacemos un viaje al interior de cada uno de nosotros, al interior de cada una de nosotras. Me da un tremendo gusto estar con ustedes completando este viaje. Hemos llegado hoy a la treceava meditación. Recuerden que cuando empezó el año tuvimos un propósito, desarrollar nuevos hábitos y el hábito de meditar es sin duda uno de los más saludables, de los más lindos con los que podemos trabajar en nuestro corazón y en nuestra vida. Hoy completamos este ciclo y vamos a hacer una meditación súper integrativa, una meditación muy rica, de mucho fondo, de mucha paz. Como siempre quiero darles las gracias por enlazarse, por estar presentes, por hacer parte de este viaje increíblemente bello y lindo que es la introspección y el mundo del despertar. Hoy nuestro camino para poder meditar va a ser un camino en ascenso, va a ser un flujo en donde vamos a ir dando un pasito sobre otro pasito para ir llegando a un contacto mucho más profundo con nosotros. Voy viendo cómo se están enlazando, cómo se van conectando unos con otros y el regalo es que el premio, el agasajo de meditar, es que además de ganar paz ganamos muchísima claridad mental y además de simplemente quedarnos un ratito respirando, nuestro corazoncito se nutre y se llena de paz y nuestro ser completo se llena de salud y nos vitalizamos y nos energizamos. Les quiero recordar que la meditación es una actitud interior que cuando medito lo trascendente, lo esencial de la meditación es que yo me sienta plenamente en contacto conmigo, es que yo me sienta plenamente en paz con la experiencia de vida que estoy viviendo en este momento. Y hola Laura Alcalde, un abrazote, un abrazo a todos los que me mandan saludarme, me pone Yaquita que ama verme diario, yo también disfruto verme diario, así que somos dos, a mí me gusta verme diario también, me agrada realmente el poder estar trabajando con ustedes y para ustedes. Vamos a entrar y les quiero dar una pequeña introducción a lo que les voy a enseñar el día de hoy. Esto es una gran joya, un regalo del trabajo interior que practican los maracanes, la gente de tradición espiritual del mundo wixárika que nosotros conocemos como gucholes en México, para quienes no son mexicanos o que no saben de qué estoy hablando, hablo de una etnia indígena muy linda que habita en una parte de la región centro occidente del país que se llaman gucholes y ellos hablan de que tenemos dos corazones, un corazón físico que está aquí y un corazón espiritual que está aquí en el centro. Y el día de hoy les voy a enseñar a hacer una posición que se llama el centro mariposa o acentrar el corazón. Las manos lo que tienen que hacer es voltearlas hacia donde están ustedes, cruzar una mano contra la otra, tocar los pulgares y abrirlo. Esto representa una mariposa. Lo vuelvo a explicar porque es muy fácil esta posición. Las dos palmas viendo a ustedes cruzan, tocan pulgares y levantan sus manitas y queda esta posición. Esto, sus pulgarcitos juntos y sus manitas abiertas lo van a llevar al centro de su pecho. De esta manera. Queda clarísimo, esta posición va al centro de nuestro pecho. Y cuando nosotros hacemos este centro, le llamamos a esta posición, posición de centro corazón. ¿Qué significa estar o tener el corazón como centro? Que nuestro punto focal de atención es el interior de nosotros mismos. Que estamos atentos y conscientes a este espacio central que hay en ti. Que te toca a ti cuidar y vigilar este espacio. Entonces, en la meditación les voy a decir en un momento, hay que hacer centro corazón. Y hacer centro corazón, repito, es palmas de las manos, entrelazadas, dedos, pulgares tocándose y ir en esta posición hacia el centro. Aquí en el centro. Es muy agradable y va a ayudarnos mucho a mejorar nuestra meditación. ¿Listos para arrancar? Buenísimo. Vamos a empezar la meditación de hoy y vamos a gozar de este proceso interior de una manera muy rica y muy luminosa. Te pido, por favor, que antes de empezar, gires tus hombros hacia atrás unas cuantas veces. Recuerda que el giro de hombros libera todo. La capacidad pulmonar y la espalda. Hacia arriba, hacia adelante, hacia arriba y hacia atrás. Luego, mueve ligeramente tu cabeza. Balancea tu cuello. Siente el movimiento como algo liberador de toda la tensión. Estos pequeños ejercicios corporales nos ayudan a meditar mejor. Lleva la punta de la nariz hacia un lado y la punta de la nariz hacia el otro. Y luego es un gran, gran círculo. Un enorme círculo frente a ti. Y hacia el otro lado también. Esto sirve para relajar el cuello. Eso es. Puedes hacerlo tanto como tú lo necesites. Otra manera de liberar la tensión es abriendo muy grande la boca y cerrándola con suavidad. Libera toda la tensión de los maxilares. Abres grande y relajas. Bien. Tu apoyo en las plantas de los pies. Sientes tus piecitos adentro de tus zapatos, en tus calcetines. Aprietas tus pies. Aprietas, 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 aprietas y sueltas y relajas los pies. Muy bien. Abdomen extendido. Es como si tú haces una inhalación y trata de llenarme tu pancita con la respiración. Inhalas y llenas pancita con tu respiración. Eso es. Muy bien. Muy bien. Y ahora sí, vamos a adentrarnos en la respiración para meditar. Disfrútalo. Este tiempo es para ti. Al escuchar el sonido, inhalas profundo y cierras tus ojos. Inhala muy profundo y cierra tus ojos en paz. Inhala muy profundo y cierra tus ojos. Inhala muy profundo y cierra tus ojos. Tienes todo el tiempo del mundo para respirar. Inhala muy profundo y cierra tus ojos. Goza del acto mismo de inhalar. Inhala muy profundo y cierra tus ojos. Inhala muy profundo y cierra tus ojos. Inhala muy profundo y cierra tus ojos. Abrimos interiormente todo nuestro cuerpo para poder absorber con suavidad y con paz. Inhala muy profundo y cierra tus ojos. Inhala muy profundo y cierra tus ojos. Inhala muy profundo y exhalamos por la brows. Inhala muy profundo y cierra tus ojos. Inhala muy profundo y cierra tus ojos. Inhalamos por la nariz, soltando ligeramente el aire de nuestro cuerpo. Nuevamente inhalas, llenándote, nutriéndote. Recuerda que cuando respiramos en esta posición interior, no solo estamos absorbiendo oxígeno, también estamos absorbiendo energía. Inhalas, inhalas y te llenas de aire, deja que ese aire permanezca en ti, llénate y conserva un instante el aire y luego libéralo, suéltalo, déjalo ir. Cada vez que inhalas aire, todo tu sistema corporal se va llenando de tranquilidad, hasta que el mismo acto de respirar se vuelve meditativo y tranquilo. Tu respiración se vuelve profunda y disfrutas tu respiración, disfrutas estar aquí contigo respirando. Pruébalo, siente cómo es tener tus ojos cerrados, tu cuerpo suelto y el acto precioso de inhalar con mucha suavidad y de exhalar con mucha calma y con mucha paz. Volvemos a inhalar profundo, llenándonos de este aire. Y exhalamos suave, soltando todo el aire y conservando toda esta energía vital y saludable en tu cuerpo. Las palmas de tus manos las vas a colocar frente a ti como si tú estuvieras mirando las palmas de tus manos y las vas a entrelazar de tal manera que tus pulgares se toquen el uno con el otro. Y en esta posición vas a llevar lentamente tus manos hacia el centro de tu pecho, muy despacio. Entras en contacto con tu cuerpo, respirándolo, simplemente inhalando y exhalando en paz. Inhalando profundamente y exhalando en paz. Y cuando colocas tus palmas en el centro de tu pecho, puedes ir sintiendo como todo tu ser está tranquilo y equilibrado. Cuando llevas las palmas de tus manos al centro de tu pecho y respiras en esta posición, todo el equilibrio, el flujo energético y la paz se extiende por tu cuerpo. Y una vez que estás ahí, quiero que tu inhalación se haga profunda, que lleves el aire hasta tu abdomen. Deja que tu pancita se infle cuando respiras, cuando inhalas y luego permite que tu pancita se vacíe, que vayas soltando todo el aire. Inténtalo tres o cuatro veces, respíralo con mucha suavidad y con mucha paz. Inhalando y exhalando, dejando entrar el aire y dejando salir el aire. Y mientras tanto, tú permaneces en un profundo estado de paz interior. Cada vez más profundo, cada vez más profundo, cada vez más contigo, inhalando y exhalando. Inhalando y exhalando. Eso es. Percibe el silencio. Tu silencio interior. Y la calma. Y la serenidad. Esta paz que sientes, esta calma que hay adentro de ti, esta es tu naturaleza, se puede vivir así, en esa profunda sensación interior. Luego, pausadamente, vas a soltar tus manos y las vas a ir llevando tranquilamente a apoyarse en tus muslos. A dejarlas sueltas, recargadas en tus muslos. Y respiras en paz. En completa paz. En completa paz. En completa paz. Inhalando. Y exhalando. Haciéndote consciente de que esto es meditar. Dándote cuenta de que estás presente en cada instante y en cada respiración. Aceptando la vida como la vida es. Aceptando lo que se va. Eligiendo estar en paz. Eligiendo estar contigo. Estar en ti. Suelta. Y sé tú misma. Siéntete a ti. Haces tres. Tres ciclos de respiración más y en esta profunda calma, en esta absoluta serenidad, exhalas muy largo, muy tranquila, muy tranquilo. Y abres tus ojos en equilibrio y en paz. ¡Excelente! ¡Ah, qué rico! Esto es, esto es meditar, es punto de contacto contigo. Me encantaría, de verdad me encantaría que me pudieras poner, después de esta meditación, qué significa meditar para ti, qué es meditar para ti, qué ha sido este proceso lindo, cómo lo has llevado adentro de ti. Me encantan los corazoncitos, las manitas, las caritas. Bien, muy bien, hay una parte bien bonita, la paz es para todos, pero solamente puede vivirla quien la busca. La paz es un recurso infinitamente bello, pero hay que ir por él y hay que hacernos con eso y hay que vivirlo en el corazón. Me encanta, me encanta Marioli, un abrazo, Gabriel, Bárbara, un abrazo, Berenava, qué bonito saberlas aquí, Nora Saravia, Estíbalis, María Luisa, gracias por estar estos nueve, estos nuevos trece días de meditación para que ustedes tengan una probadita de lo que es meditar. Y les quiero recordar que nos quedamos meditando, yo voy a seguir guiando meditaciones los martes, el próximo martes nos vemos para meditar, vamos a ver cómo hacemos un poquito de evolución los jueves quizá, pero lo importante es que tú no dejes de practicar, que hagas tu espacio y digas 10 minutos para respirar, 15 minutos para respirar, ese es el objetivo, 15 minutos efectivos para poder respirar. Y cuando lo hacemos, cuando estamos ahí, las cosas van a mejorar, hay una parte que me parece totalmente poderosa, la vida cambia para quien cambia con la vida, recuérdenlo, la vida cambia para quien cambia con la vida, si yo quiero que la vida cambie, pero yo no estoy dispuesto a moverme, la vida no va a cambiar. Les agradezco muchísimo, si me echan la mano, Diego Bego espero que hayas visto tu respuesta, que grabé para ti la respuesta, les pido por favor que compartan, les pido por favor que le den like a ambas plataformas, recuerden que el lunes arrancamos curso, increíble, si alguien está dudando no lo dude, inscríbase, hay garantía de satisfacción. Vamos a pasarle extraordinario, vamos a trabajar muy bien y para quienes no pueden tomar el curso en esta vez, recordarles que lo hago con todo el cariño, que habrá masterclases gratuitas, respuestas, que no dejen de seguir la plataforma por Instagram o por Facebook y que se mantengan ahí presentes. Gracias el próximo martes, nos vemos para seguir meditando, gracias por estos 13 días y si van a instalar hábitos nuevos, instalen buenos hábitos. Bendecida noche, gracias por estar.